Cumplidas una serie de reformas para adecuar su régimen legal a los estándares internacionales en materia fiscal, el gobierno de Panamá ya puso a trabajar a los miembros de la Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros, CanSIF, cuyos integrantes fueron renovados. La CanSIF tiene como objetivo identificar temas para adaptar al país a tendencias globales en materia fiscal. Pasaron 7 años, fue un gran trabajo que se hizo, donde tuvimos un tratado de intercambio y formación con Estados Unidos, tuvimos una ocasión, se ha tratado de denotación, tuvimos forma a esta comisión, dejamos claro una hoja de ruta a seguir para evitar las acciones que se dieron en el 2016 y creanme que esta firmeza con la que doy el respaldo de la CanSIF hoy es porque vivimos en carne propia, cuando caminos las calles de la ciudad, los barrios vivos y las áreas apartadas, vivimos en carne propia, todas las necesidades que hay en la población, es cuando uno más se compromete con la lucha contra la construcción y la lucha contra la relación fiscal para poder de esta forma cumplir con los paramétricos, eso no puede ayudar a que sea el país. Panamá ha concretado una serie de reformas para hacer más efectiva y transparente su política fiscal. A partir de hoy cambiaremos el enfoque de defensa e instalaremos las capacidades necesarias para abordar de manera integral los temas relacionados a la plataforma de servicios financieros. La Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros está integrada por altos representantes gubernamentales de organismos regulares, gremios de empresarios y de abogados del país centroamericano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!